Oh, you wanna turn that shit up, n***a Oh, bueno No Eh? Erros Erros, cochinos El agua Gracias What? Hola? Hola? House tour 2.0 Hola? Oh! Es victim ¿Quién eres tú? No creo que tenga tantos bloques de protección Tú eres el que genera la agra rata A ver, este es el ducto supongo ¿Y a dónde está el cofre? ¿A dónde lleva esos bloques? House tour 2.0, eh? ¿Ojito? Ok Y es que no es una sola base, eh? Como que aquí tenían Como que era un imperio De verdad es personal Mira esta casa moderna Yo la hice también Alguna vez Sí, sí, sí Pero como que acaban de ser radiados, eh? Bloque de protección por aquí Yo no veo ninguno Pues sí A ver Uff Se mira que si era un buen imperio, eh? Pero se mira que Oh! Qué bonito edificio aquí Casa de cultivo Oh! No está protegido A ver ¿Te imaginas que ya no puedo salir? Protegido Pues no entiendo Cómo los radiaron Si tienen bastante protegido Bueno, algún hueco Deberían tener Oh! Bonito edificio La verdad ¿Qué era aquí? Como para cultivos O algo así Zona de drogas De ¿Cómo? Zona de drogas Que, 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 que Porros Jeringas, etc ¿Qué? Encontrar los narcos del server Encontrar el narcotráfico del server Con razón Los contras los balasearon Les destruyó en su casa Ay! Poder meterse al narcotráfico No se metan drogas ¿Qué les pasa esto? Les destruyen su casa Su imperio A ver ¿Qué más hay por aquí? Mira, ya se miran más cositas Oye, pues si tenían un imperio gigante, eh? Si debieron ser varias personas Porque tienen bastantes Protecciones O una persona muy cheta Que jugaba bastante tiempo No lo sé A ver Uy Es que la que puede arrepiñar Me la voy a arrepiñar También te digo Casita de FBS Ti, 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 ti Ven, yo no miro los bloques de protección Los dentes Ah, aquí hay uno ¿Esto qué es? Nada Lo tienen protegido Mira, aquí tiene algo flotante Ah, es una granja de mobs O una cruz, no sé Ah, si es una granja de mobs Otra granja de mobs Bueno, estos tipos Una granja de cactus ¿Captus o cactus? Según yo es cactus, ¿no? Esto no va a ser Ah, pues la granja de mobs ¿Y dónde iban a parar los ítems? Por aquí Protegido Granja de mobs ¿Y dos granjas? Aquí había una tercera ¿Dos mega granjas de cactus? Raidiadas seguramente igual Protegido Oh, bonito Tenían bonitos diseños Aquí un poquito más de caquita Ahí que les raidiaron Les grefearon con bloques y eso Bonito Eh, yo agarré agua como 10 veces ya, ¿no? Otra granja de mobs Que se le metieron bloques Puliditos, ¿eh? Como de castillo No como esos feos Y los bloques de protección ahí Aquí venían a parar ¿Puedo abrir un atol? No Yo creo que poco más, ¿eh? Pues bonita base, la verdad Ah, no, mira Queda más por acá arriba Creo que esta ya es la casa central Y el final Aquí ya la miré, ¿no? Uy, empecé a llover Mira, aquí tenía su cama Cofre Esas de que estoy ahí abajo Eso ya lo miré Y pues estos caballos ¡Tu casa, perro! Este está solo, mira Es muy difícil que estos tipos Se den el arco, ¿no? Pues este me lo va a dar Tú me vas a dar tu arco ¿Sabías? Te mató tu caballo ¿Cómo lo ves? ¡Uy! No me lo dio Un corazón y medio Y no me den robar Grande Y justo dejé la silla de montar, ¿eh? También Que tiene mala suerte Comida ¿Qué se supone que era aquí? ¿Una futura casa? ¿Hola? Bye Bueno, men Una base radiada Y lloran Lloviendo así todo triste Me radiaron mi casa Me la destruyeron No, aquí no queda tan triste Hola, Clipper Fabrica ¿Qué? Fabriz se la come Ok ¿Esto se la había visto? No, no había entrado aquí Juzgado, abierto Tres PM De viernes Bye Solo pibe sale Al de Ángel Santi Y Joyce Pues un saludito para ellos Esas casas No las había visto La escuela Oh Tienen como una tipo Montañita rusa Oh Mira, ¿qué es eso? A ver Son bloques de hierro, ¿no? Sí Tienen que tener una granjita de hierro Por aquí O si no es esta La granja de hierro Para pots Comida OP Material Minerales Aquí hay una bajadita Eh Foc, no lleva nada Foc, tanto trabajo que la habían echada, men Y se lo radiaron O no sé si ellos mismos A lo mejor ya se fueron de server Y despidieron destruyendo todo No sé Curioso Más 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 Más